Hola, buenas noches, es jueves 28 de abril y estos que les resumimos ahora son los titulares más destacados de esta jornada. La escritora y poeta María Pepa Escobar ofrecerá la vigésima edición del pregón de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío el próximo domingo. Mañana finaliza el plazo de inscripción en el programa internacional para emprendedores y emprendedoras. La Guardia Civil aprehende 3.000 kilos de hachís en Chipiona. El grupo ecologista Cans denuncia la existencia de un vertedero ilegal en la Vía Verde. El candidato a la alcaldía del PSOE se congratula del trabajo realizado para conseguir que no se haya derribado ni una sola vivienda en Chipiona. El Partido Popular se reúne con la Asociación de Vecinos Pozo Romero para conocer los problemas de los vecinos de esta zona. El proyecto Taquilla Urbana localizado en Chipiona logra un accésit en el concurso de ideas sobre urbanismo con perspectiva de género de diputación. María Pepa Escobar, escritora y poetisa, ofrecerá el próximo domingo el pregón del Rocío. El hermano mayor de la hermandad del Rocío, Antonio Lázaro, nos adelantaba que probablemente va a ser un pregón digno de ser escuchado. Además, ha aprovechado la entrevista realizada en esta casa para invitar a todos los chipioneros y chipioneras que lo deseen a participar del mismo. La escritora y poeta María Pepa Escobar Pérez ofrecerá el próximo domingo 1 de mayo el pregón de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Rocío, que cumple 20 ediciones y que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de la O a partir de la 1 de la tarde. El hermano mayor de la hermandad ha invitado a todos los chipioneros y chipioneras al pregón del próximo domingo. Bueno, ella llega a través de un hermano de la hermandad, José Luis Lovero, y Rafael Palomeque, que por lo que se ve, por lo hablaron y tal. Y ella, pues, como ya había hecho conferencias y aquí a la Virgen de Regla, pues se va a atrever, ella no ha hecho el rocío. Nunca ha hecho el rocío. Eso sí tengo, pero vamos, que para hablar de la Virgen nos hace falta hacer el rocío. Para ser un buen cristiano, como dice la sevillana, primero que ser cristiano para ser buen rociero, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues con eso me basta, porque yo muchas veces, aquí han dado muy buenos pregones, Juan Carlos, y yo la verdad que no he ido a buscarlos. Yo sé pregoneros que han dado del rocío, el primer pregón aquí en Chipiona, y ha llegado hasta Canarias ya pregonando, ¿me entiendes? Sí, como era Juan Antonio Liaño. Es el primero que dio del rocío, fue a Canarias en Chipiona también. Me lo propusieron aquel entonces, y yo digo, bueno, yo soy una persona que siempre lo he dicho, que para hablar de la Virgen, cualquiera, que hombre, cualquiera, cualquiera que tenga fe y que... Pero vamos, yo espero, porque ella, por lo que ve, haya dado conferencias, como has dicho tú anteriormente, a la Virgen de Regla, y espero que venga gente a escucharla, y después iremos a la venta de... El almuerzo, ¿no? ...de Prospin, allí a la... no a la de Montijo, sino a la otra, allí a las otras piedras. Y allí tendremos un ratito de convivencia, de confraternidad con ella, y me gustaría que los hermanos que pudieran, porque nos acompañaran, que no tuvieran comunión esos días. Además, la hermandad recuerda que el solemne tridu en honor y gloria de la titular María Santísima Virgen del Rocío se va a celebrar los próximos días, 25, 26 y 27 de mayo, a las 9 y media de la noche, en la Capilla del Rocío. Este estará oficiado por el director espiritual de la hermandad, José Ramón Martínez de Tobilla. Además, el domingo 29 de mayo, a partir de la 1 y media de la tarde, será la solemne función principal de instituto en la parroquia. La misa de Romero será el miércoles 8 de junio, a las 8 y media de la mañana, en la parroquia, y a continuación partirán hacia el Rocío. Se trata de un programa internacional para emprendedores que ofrece interesantes alternativas para aquellos jóvenes emprendedores y emprendedoras que quieran montar su propio negocio. Lo único que tienen que recordar es que, eso sí, el plazo finaliza el próximo 30 de abril, por lo tanto, mañana es el último día para poder obtener toda la información e inscribirse en el programa. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona recuerda que continúa abierto el programa internacional para emprendedores. Se trata de un programa que incluye una serie de medidas que pueden resultar de máximo interés para emprendedores con potencialidad de introducirse en mercados exteriores, ofreciendo diferentes oportunidades a emprendedores y emprendedoras. Se trata de la segunda edición de este programa, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Servicio Andaluz de Empleo en el marco del programa Euroempleo, destinada a fomentar la competitividad, la innovación, el espíritu internacional o la cooperación empresarial. El programa va dirigido tanto a emprendedores de Andalucía como planes firmes de montar su propio negocio, como a pymes que quieran apostar con introducirse en mercados internacionales cuyos proyectos empresariales pertenezcan prioritariamente a sectores estratégicos y de base tecnológica. Así se organizarán visitas emprendedoras y estancias formativas en empresas que estén fuera de Andalucía, bien en otras comunidades autónomas, bien en otros países y programas de capacitación e intercambio como Erasmus Jóvenes Emprendedores, cuya convocatoria estará abierta durante todo el año. Además, el Programa Internacional de Emprendedores ofrece un servicio de preinternacionalización, a través del cual técnicos de Andalucía Emprende orientan en los pasos previos necesarios para la expansión de un proyecto empresarial y posteriormente lo derivan a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior para el desarrollo de un plan de acción internacional. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial recuerda que el plazo de inscripción finaliza el próximo 30 de abril, por lo que los interesados deberán cumplimentar su solicitud antes de esta fecha. Además, podrán obtener toda la información relativa a este programa en las instalaciones de Alcade en Avenida de Sevilla 14. La Guardia Civil interceptó en la noche de ayer una embarcación que se dirigía hacia la costa de Chipiona. El resultado han sido 3.000 kilos de hachís interceptados y 5 personas detenidas. El SIVI detectó esta pasada madrugada una embarcación que se dirigía a las costas de Chipiona navegando sin luces. Esta maniobra habitual de los narcos despertó las sospechas de los agentes que dieron parte a las patrullas en tierra. Finalmente, la Guardia Civil logró interceptar la nave y aprender unos 3.000 kilos de hachís, según confirmaron fuentes de la Benemérita. Además, la operación se ha saldado por ahora con 5 detenidos. Y hoy el Grupo Ecologista Cans ha denunciado la existencia de un vertedero ilegal en la Vía Verde. El presidente del Grupo Ecologista Cans, Rafael Ruiz López, ha denunciado hoy públicamente la existencia de un vertedero que ha definido como ilegal en la Vía Verde. Así ha pedido al equipo de gobierno que dé una solución a esta situación. Desde el Grupo Ecologista Cans denunciamos hace un par de meses un vertedero ilegal en la zona de las Tres Piedras. Hoy, desgraciadamente, tenemos que denunciar otro en la zona esta, frente al almacén municipal, en la misma Vía Verde. Una Vía Verde que algunos dijeron que iba a ser una de las mejores de Europa. Yo creo que se pasaron un poquito. Y aquí tenéis lo que ven los ciclistas cuando pasan por esta zona, vienen de la parte de Rota de Sanlúcar, y ven lo que hay frente al almacén municipal. Este vertedero que lleva años aquí y que la verdad que es vergonzoso. Decirle al señor Sotomayor que si esta es la chipiona sostenible, que él habla. Hay que dar ejemplos y tenéis que dar ejemplos empezando por el propio ayuntamiento. Y hoy el candidato a la alcaldía del PSOE ha explicado en rueda de prensa que se ha realizado un trabajo importante en cuanto a la legalización de las viviendas ilegales y ha recordado que no se ha producido ni un solo derribo de una vivienda en chipiona. El candidato a la alcaldía del PSOE ha afirmado que apuestan por seguir trabajando en la legalización de las viviendas ilegales como han realizado en esta legislatura. Manuel García Moreno ha destacado que los hechos y la realidad es que en Chipiona no se ha producido ningún derribo gracias al trabajo realizado y además ha señalado que los documentos presentados a pleno por el Partido Popular eran ilegales. Hoy el PSOE se congratula de haber llevado un trabajo bien hecho ante los jueces, ante la Junta de Andalucía y ante la Consejería de Inspección y Ordenación del Territorio para que las viviendas tengan allá un antes y un después. Nadie construye en suelo no urbano. Nadie construye en suelo no urbano. Pero sí queda claro que hemos buscado fórmulas para la regularización de las viviendas que anteriormente se habían permitido su ejecución. Por tanto, un dato. Hechos, mucho más que palabras y que promesas como hace el Partido Popular. No ha habido un solo derribo. No ha habido un solo derribo porque no ha habido especulación urbanística. Y lo hemos defendido de manera brillante a diferencia de lo que ha hecho Rota, a diferencia de lo que ha hecho Sanlúcar, a diferencia de lo que ha hecho el puerto de Santa María. Hemos sido un ejemplo de trabajo bien hecho. Y de la mano de la Junta de Andalucía hemos conseguido normas para toda Andalucía. Chipiona ha liderado normas para toda Andalucía. Es gracioso, es simpático escuchar al Partido Popular, concretamente a este señor Antonio Peña, que desgraciadamente será muy buen médico, yo no voy a entrar en el ámbito profesional, pero lamentablemente ya lo decían los roteños, 25 años de político donde ha hecho una nefasta gestión en Rota, bueno pues, se encargan de decir que ellos van a regularizar las viviendas, que esas falsedades han presentado a pleno documentos total y absolutamente ilegales, total y absolutamente ilegales, y eso es la mentira frente al trabajo bien hecho y a la realidad. También ha explicado que existe una oficina abierta a los ciudadanos que necesiten algún tipo de asistencia en relación a este asunto. Tenemos una oficina abierta para ayudar a todos los vecinos que tengan necesidad de luz y agua, que tengan que regularizar sus explotaciones, que estamos ayudando a normalizar la situación, que estamos trabajando para que en unos meses puedan tener licencia de primera ocupación, para que realmente se pueda solucionar definitivamente el problema de la regularización de viviendas. Esa es la verdad frente a la calumnia, la injuria, difamar, que es lo que el Partido Popular está haciendo en esos corrillos que busca, en esas agrupaciones que busca para mentir y que espero que no haya ningún ciudadano que se crean esas barbaridades. Van por los colectivos mintiendo y eso no es una buena señal de obtención de victoria ante las urnas. En otro orden de cuestiones, Manuel García Moreno ha anunciado que se están ultimando los detalles para la ejecución de la vía verde de Chipiona, que va a contar, según García, con un trazado perfecto que va a ser a coste cero para las arcas municipales. Tenemos ya la firma de un convenio con la Administración Central, con el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, para que la vía verde sea un trazado perfecto, un trazado envidiable, superior al grado de ejecución de la vía verde de Rota y que unirá las poblaciones de Rota, Chipiona y Sanlúcar. Va a ser una vía verde excepcional, con coste cero para el pueblo de Chipiona. La paga en su totalidad el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Es una gran gestión que ha hecho el Partido Socialista. Lo llevamos trabajando un año y medio porque significaba un gran esfuerzo para el Ministerio. Solo han aprobado dos vías verdes en toda España y una de ellas ha sido la de Chipiona. Y eso es una señal muy buena de trabajo, de dedicación y de gran gestión que ha realizado el Partido Socialista para que tengamos una vía verde impresionante. Ahora se pone de moda reivindicar la vía verde como si la vía verde no la hubiéramos ya gestionado. Reivindicar no sé qué. El que podamos hacer... La verdad es que no tiene mucho sentido, pero eso es un ejemplo de despropósito, un ejemplo de desinformación, un ejemplo de no querer ver la verdad, un ejemplo de querer destruir lo poquito que haya bueno en nuestro pueblo. Por su parte, el Partido Popular habla de una reunión mantenida con los vecinos de Pozo Romero para conocer de primera mano cuáles son los problemas de los vecinos de esta zona. El candidato del Partido Popular, Antonio Peña, mantuvo una reunión con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Pozo Romero, a la que asistieron varios miembros del Comité Ejecutivo del Partido. Durante el transcurso de la misma, según informa el Partido Popular, los vecinos realizaron una valoración general de la zona, expusieron sus problemas, centrándose principalmente en las condiciones del arroyo, ya que está conectado, según los populares, a fecales o la necesidad de limpiar los pozos. La carencia de zonas recreativas o la falta de limpieza fueron también algunos de los temas planteados. Por su parte, Antonio Peña se comprometió con los vecinos, según afirma el Partido Popular, a buscar soluciones para conseguir el desarrollo del sector y así la expansión de la barriada, comprometiéndose a dotar de equipamientos a la zona con la construcción de un campo de fútbol 7, además de zonas verdes, reorganizando el tráfico y las zonas de aparcamiento. Esta zona de Chipiona, según afirma el Partido Popular, va a reorganizarse finalmente por sistema de cooperación, como decidió el Ayuntamiento. Si bien continúan los populares, hace tiempo que este sistema se aprobó y aún no se ha hecho nada. Por ello, afirma el Partido Popular, Peña se puso a disposición de los vecinos con el fin de encontrar soluciones conjuntas y de consenso comprometiéndose a buscar solucionar los problemas. El Partido Popular ha anunciado hoy que el próximo 29 de abril a las 9 y media de la noche llevarán a cabo el segundo encuentro de agricultores para todas aquellas personas que deseen asistir, en la que mostrarán su apuesta por mejorar la agricultura de Chipiona. Informarles que el Partido Popular de Chipiona, manteniendo su línea por una apuesta fuerte por la agricultura y poder recuperarla como pilar económico de nuestra localidad, va a mantener el próximo viernes, día 29 de abril, lo que va a ser el segundo encuentro de agricultores. El lugar será en la venta del vasquito, que está situado en la pista de Montijo. Como digo, será el próximo viernes, 29 de abril, a las 9 y media de la noche. Esperamos contar con vuestra asistencia, igual que en la reunión que mantuvimos anteriormente, y con vuestra participación, para que entre todos, buscar soluciones a la crisis tan larga y grande que está atravesando el sector agrícola. Lucía Hernagas, presentada por las arquitectas Laura Rojo y Cecilia López, ha resultado ganadora del concurso de ideas sobre un entorno urbano como perspectiva de género que desarrolla la Diputación de Cádiz dentro de los proyectos europeos gestionados por el área de igualdad con fondos FEDER y financiación de la propia institución provincial. Los ACCECIT han recaído en Aquí Ahora Jugamos Todos, Plazas, Sombras, Palabras y Taquilla Urbana, este último basado en Chipiona. Han sido 42 las ideas presentadas a este concurso por profesionales de procedencia muy diversa. En concreto, el primer premio, Lucía Hernagas plantea una red urbana de movilidad situada en Barbate a partir de elementos concebidos como un alto en el camino con pequeñas paradas. Estos elementos se configuran como la suma de otros conformando un conjunto completo que contiene una sombra, al menos dos asientos, una fuente, olores, sonidos, presencia de luz, un reflejo y captadores y medidores ambientales. En Chipiona se localiza Taquilla Urbana, un elemento que permite a las personas almacenar temporalmente sus pertenencias y ahorrarse de esta forma algunos de sus desplazamientos diarios, así como la carga de pesos innecesarios. Estos dispositivos permiten guardar bolsas, compras, mochilas escolares, material deportivo, acceso de playa, entre otros. Todas las propuestas pueden visitarse en www.cadizprovinciaigualitaria.com. El objetivo de este concurso es estimular al personal técnico para que al diseñar nuestras ciudades incorporen la perspectiva de género. La entrega de premios y apertura de la exposición en la que se muestran todos los proyectos abre hoy jueves en la Lonja Vieja de Barbate. Es todo, hasta aquí las noticias de este jueves. Nosotros volvemos mañana viernes, como siempre a las 10, con toda la información local. Hasta entonces, buenas noches, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!